Hola amigos, Edgardo aquí. Aquí está con mi carnal Miguel. ¿Sabes que no quiere salir? ¿Quieres salir o no? Claro, ya me dirás. Con mi carnal Miguel. Me está acompañando, estamos haciendo una prueba ahorita. Estamos calando este. Este líquido para limpiar todo el sistema de combustión, los pistones, válvulas, inyectores, rieles, todo. Pero yo quiero una limpieza profunda, una limpieza completa, lo que le estaba comentando aquí a mi carnal. Entonces él llegó cuando él estaba metiéndole líquido aquí a los pistones, lo metí a los cuatro. Entonces le digo, ¿sabes qué? Lo dejé un poquito, puse la bujía y luego lo dejé un ratito, como algunos tres, cuatro minutos y luego lo prendí. O sea, le metí líquido, dejé trabajar como tres minutos, puse la bujía y luego pues según yo iba a fallar un poquito, el encendido se me falló un poquito. Pero era porque estaba quemando el líquido, tiró un poquito de humo según me dicen, pero era el carbón. Pues bien, miren, aquí está la bujía. Tengo un quemado muy bueno. Pero prepárense para esto. Miren, miren, miren nomás. Completamente limpio. El pistón está virgen. Miren, miren, ahí me quedó una manchita nomás de nada. Pero miren. Los cuatro están iguales. Entonces, este reactivo de carbono se me evaporaba. Lo que hice fue meterle un pequeño lubricante para restarle. Que no se me fuera, que no se hiciera tan volátil. Y eso fue lo que me ayudó a conservarlo, a mantenerlo. Ahí está el resultado. ¡Híjole! Tregosísimo. Se está despidiendo. Bueno, pues aquí me despido yo también. ¡Halo! Ahora lo voy a meter a un motor GDI. Este es un full injection. Voy ahora con el GDI. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos. Peace out. ¡Gracias! ¡Gracias!